Era un hombre pobre, insignificante, abatido, pusilánime. La energía y la altivez le resultaban ajenas. ¿Para qué habría querido tener orgullo? Era de baja estatura, mediocre y débil. Leía el periódico con un sentimiento de admiración. Admiraba, respetuoso, a los grandes señores. Admiraba, respetaba todo, salvo a sí mismo. ¿De dónde habría podido sacar respeto por sí mismo? Era tan insignificante y débil, de tipo como de carácter. Su vida se basaba en la sumisión y en la obediencia. Consistía en un continuo, pobre doblegarse, en pasar inadvertido, en resignarse y en humillarse. Era pobre y siguió siéndolo delicado, delgado, nacido para servir, para carecer de importancia. No era cobarde ni servil. Por esto se entiende otra cosa distinta. Tenía una actitud servil, aunque podría haber adoptado una actitud diferente y en realidad habría estado obligado a hacerlo. Cobarde es aquel que sabe con absoluta precisión que debería mostrar coraje y valentía. Nuestro hombre desconocía la cobardía y la valentía. Solo sabía que era un pobre hombre. Hay personas que progresan mucho con una actitud malvada, cobarde, mientras que comportarse con hombría y entereza podría amargarles la vida. El hombre del que hablamos no pensaba ni un instante en ascender ni en hacer carrera. Su pobre e insignificante alma jamás había albergado una idea tan osada. Ser alguien en el mundo era demasiado audaz para él, creado para la pobreza y nacido para la inferioridad. Pero, ¿qué canción lastimera y miserable estoy entonando aquí? ¿Acaso me he convertido en el intérprete de lo lastimero? Él siempre tenía miedo y frente a las cosas del mundo, que respetaba a Cartacabal. Solo conocía un continuo temblor. Era oficinista, secretario y amanuense, un hombre que trasladaba de un lado a otro un mezquino y mísero papel en la mano, asustadizo, tímido, suplicante, un pobre y débil hombrecito que imploraba piedad, compasión e indulgencia. El nombre de hombre no le cuadraba. Parecía una delicada y amable doncellita con figura masculina. Era pálido y desmirreado, pero no tenía mal aspecto. Yo lo vi unas cuantas veces. Ir a verlo y quererlo. Sentía compasión y pena. Me resultaba simpático. También hablé con él en varias ocasiones. Su voz sonaba queda y abatida. No era una verdadera voz y no había ni rastro de sonoridad. Yo siempre he amado a los seres abatidos, tímidos. Ya se tratase de un niño, un hombre, una mujercita, un perro o cualquier otro animal como un gatito enfermo. Desde siempre he sentido una vinculación muy honda, libre y bella con tales seres. La voz, la nariz y el paso del hombre se parecían. Él siempre llevaba una humilde, honorable, limpia, temblorosa, servicial y larga chaqueta negra que le sentaba como un guante, como si hubiera venido al mundo con esa prenda negra para no llegar nunca a nada más elevado que asustarse de él. Su paso vacilante, sutil, simpático, medroso, mendigaba y balbuceaba perdón por el atrevimiento y el crimen de andar, pues temía tropezar y ofender a alguien. No conozco detalles de su infancia. Ignoro si todavía vive. A lo mejor murió en fin, pobre, ojalá hayas llegado al cielo más hermoso y radiante y revoloteen a tu alrededor ángeles de maravilloso plumaje. Que resuene para ti la música más dulce, amorosa y consoladora y que seas bienaventurado en el cielo, pues los pobres y los débiles son bienaventurados. a ellos pertenece el reino de los cielos. Él nunca hizo daño a nadie, nunca ofendió ni causó dolor a persona alguna. ¿Cómo habría podido hacerlo? Para hacer daño se necesita más fuerza de la que el pobre hombre poseía. Una vez en su callada, mansa vida de mártir se reveló, se enojó y como suele decirse enseñó a los dientes. Por una injusticia sufrida que le pareció muy gorda de las que pasan de castaño oscuro se presentó ante su severo e imponente señor director y exigió la baja que se le concedió al instante. ¿Cómo se le ocurre venirme con esas? No, no le hubiéramos creído capaz de tanto. ¿Sabe usted de qué se trata? Se lo vamos a decir. Esto es así. Así y asá. En resumen. Puede usted recoger sus cosas y marcharse. No necesitamos empleados levantiscos. Voilá. Esa fue la gran experiencia en la vida del pobre y buen hombre. Poco tiempo después suplicó misericordia y pidió disculpas. Rogó al señor director que le perdonase lo ocurrido y volviera a contratarlo. Se mostraron indulgentes con él y como era un trabajador leal, laborioso y puntual, lo readmitieron y él se sintió feliz. Déjese de jactancias, demonios, pramó el señor potentado. El hombrecito se rascó la cabeza, miró humildemente al suelo y sonrió. Un hombre bueno, manso, paciente, criatura amable y bondadosa que jamás cometió una injusticia. Dios te guarde. Amén. Posdata El pobre hombre fue siempre extremadamente cuidadoso con sus bienes. Llevaba las botas limpias a conciencia. Nunca tuvo deudas. Su vivienda respondía a su moderación y economía. No sé cuántos hijos tuvo o si los tuvo siquiera. Si se casó, seguro que amó y respetó a su mujer. Y de soltero seguro que su comportamiento no dio el menor motivo de queja. Nunca fue necesario formular una protesta contra él. Cuando en la taberna la camarera en lugar de dejarlo plantado, lo trataba con cierta deferencia, se alegraba. Siempre practicó una política blanda. En realidad es obvio, no era un revolucionario. Pagaba puntualmente todos sus impuestos. esto es un relato que está en el libro Sueños de Robert Walser. Sueños reúne textos en prosa de la época de Bial, 1913-1920, que Robert Walser no incluyó en sus libros editados, así como relatos y fragmentos inéditos o publicados por primera vez el libro. Yo tenía este librito y en realidad no sabía quién era el señor Walser y me estuve informando. ¿Quién fue el señor Walser? ¿Y cómo terminó su vida el señor Walser? Y no se los voy a contar yo. Busquen quién era el señor Walser. Lindo título para un programa, el señor Walser. Walser. Suena lindo. Y todo esto en cosas que no sirven para nada. Y me fui y ya está. Que se crean.